Hola que tal colegas, Dios les bendiga, gracias por darle click a este video. En este video conoceremos cuanto ganan los youtubers, aquellos youtubers que tienen mas de un millón de suscriptores mas o menos por ahi se te viene a la mente como Lucito Comunica, Verho y otros youtubers que tambien aqui nos dejaron ver sus estadisticas, ver cuanto ganan por video por eso te invito a que te quedes en este video. Ah y no se te olvide a darle suscribirse y darle en la campanita para que te aparezcan las notificaciones cuando yo suba cualquier video. Pues no perdamos mas tiempo y vamos a echar un ojo cuanto ganan estos youtubers. Yo saque a muchos nos hemos preguntado cuanto ganan los youtubers y para que entendamos un poquito quiero darles una premisa, quiero darles un analisis para que sepamos de donde provienen todos estos ingresos y porque youtube paga muy bien a los youtubers. La verdad es que existen dos factores de tantos que youtube maneja muy esenciales o principales, uno de ellos es el contenido que ellos suben. Por ejemplo, si yo subo un contenido en donde enseño matemáticas, enseño química, doy un curso de tal cosa, pues obviamente a youtube le gusta, enriqueces la plataforma y youtube por lo tanto te da una remuneración muy agradable. En este caso, pues hay muchos youtubers que hacen este tipo de cosas y si tu eres alguien que va a comenzar, pues te recomiendo a comenzar con un tema que le de valor agregado a youtube. El siguiente factor es de que pues obviamente el lugar en donde vives, pues te van a pagar, por ejemplo, si yo vivo en Europa, pues youtube me va a pagar en euros, en estados unidos, me va a pagar en dólares. Si tu tienes un canal, que eres de estados unidos, hagamos un ejemplo, tienes un canal que pues estas enseñando, estas dando un valor agregado a youtube, estas enseñando por ejemplo sobre cámara y todo ello, entonces tú estás hablando en un idioma, que en este caso sería el inglés y pues muchas personas tendrían acceso a este video y tendrían acceso por el idioma. Pues el inglés es un idioma que trasciende más allá de América Latina, Europa, entonces por eso le llegan muchas personas. Entonces estos son los dos factores muy esenciales que pues podemos tomar en cuenta por el cual youtube paga mucho a los youtubers. Ahora nos vamos a ir al canal de Ruben Wu, este es un youtuber que pues la verdad enseña cómo utilizar la cámara, cómo tomar fotos, cómo grabar, sobre luces, etc. Entonces él se especializa sobre esto, la verdad es que yo también estoy suscrito a su canal y he aprendido muchas cosas de él y bueno, pues ahora vamos a ver, este youtuber en su canal tiene aproximadamente 900 mil suscriptores, pegándole casi al millón y tiene aproximadamente 280 videos y pues vamos a ver sus estadísticas ahora mismo. Aquí tenemos una imagen en donde aparece este video que él subió, que dice los 10 primeros pasos para Adobe Photoshop. Si pueden ver aquí en la parte de arriba dice que este video se subió el 16 de octubre del 2018 porque aquí Ruben Wu le puso desde cuándo se subió hasta hoy en día. Entonces lleva más o menos dos años desde que subió este video y él quería ver las estadísticas de este video, obviamente. Como pueden ver tiene un millón ochocientos dieciocho mil visualizaciones, lo que la verdad es muy considerable de cuántas visualizaciones ha tenido y como pueden ver acá tenemos los ingresos que él ha obtenido, que son mil setecientos diecinueve euros. Como les decía en el video, hay personas que están ganando en euros, otros que están ganando en dólares y así. Y convertimos estos euros a pesos mexicanos, porque bueno, yo estoy en México, sería cuarenta y dos mil pesos mexicanos ha ganado esta persona desde que subió este video. Este es otro video que él también estaba analizando y que yo pude tomar captura para poder mostrarles a ustedes. Aquí hizo otra estadística. Como pueden ver ustedes aquí, él desde la publicación puso que fue desde a partir de 13 de mayo del 2020, o sea que ya hace algunos meses, todavía ni siquiera ha cumplido el año este video, vio que, bueno, su video está repuntando con respecto a la media, que es esta parte gris, casi medio millón de visualizaciones, ha obtenido catorce mil ochocientos suscriptores y un ingreso estimado de trescientos cincuenta y siete euros, que serían los ocho mil setecientos veintiséis pesos. Y bueno, vamos a mostrar otra imagen, perdón, que él ha enseñado a través de su canal, de cuánto gana más o menos por cada video. Como pueden ver, aquí tenemos todos los videos que él tiene y aparecen las estadísticas en cuanto a visualizaciones, suscriptores, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver en esta línea, en esta franja, o como pueden decirle, aquí dice que desde diciembre al 30 de noviembre. Entonces, lo que ha ganado él en un año aparece en todos estos videos. Ahora, en este video en particular, él ha ganado esto. En este otro video, en un año, él ha ganado esto. Y lo que hace aquí, suma todo, todos esos videos que son los doscientos ochenta videos que él tiene y lo que ha ganado en un año. O sea que ha ganado trece mil doscientos cuarenta y cuatro euros en tan solo un año. Creo que él lleva ya cinco o seis años de mantener este canal activo. Entonces, él gana trece mil doscientos cuarenta y cuatro. Si eso lo convertimos en pesos mexicanos, él está ganando trescientos veintitrés mil pesos mexicanos. Ahí les está apareciendo en dólares. Y bueno, ya ustedes agarran su calculadora y lo convierten a la moneda que ustedes deseen. Y bueno, la verdad es que es una cantidad muy, muy considerable. Sinceramente, aquí tenemos otra imagen en el cual he logrado capturar en las estadísticas de su canal. Pero en este caso vamos a abarcar los últimos noventa días, o sea, tres meses. Él ha obtenido en esos tres meses tres millones ciento cuarenta y tres mil visualizaciones, lo que la verdad es una cantidad muy considerable de visualizaciones. Y entre ellos, ven acá, ha estado subiendo videos constantemente y él está ganando aproximadamente mil ciento veintiocho euros. Si lo convertimos, él está ganando veintisiete mil quinientos setenta y un pesos mexicanos. Este, aproximadamente en lo que abarca los noventa días y abarcando todos sus videos. Esta es otra imagen de otro youtuber que se llama Lingua Marina. Es muy famosa en YouTube. Ella es una chica rusa que enseña, pues, el idioma inglés y con ejemplos, etcétera, etcétera, ¿no? Para no hacer largo este video, ella tiene aproximadamente tres millones. Actualmente ya tiene los tres millones y vamos a ver cuánto gana ella. Como pueden ver aquí, ella estaba a través de su estado. Yo pude obtener esta imagen. No nos muestra todas sus analíticas, pero lo que nos muestra aquí es muy importante. Como pueden ver, ella gana diez mil dólares. Aquí ella decía que, pues, obviamente antes ganaba mil dólares al mes y, pues, la verdad, le iba bien. Ahora le va muy bien. Miren cuánto va ganando. Diez mil dólares al mes. Eso ya, pues, ya no es necesario convertirlo, pero si lo quiero convertir a pesos mexicanos, diez mil, una, dos, tres. Ahí está. Él está ganando, ella está ganando, perdón, ciento noventa y ocho mil pesos al mes. O sea, casi doscientos mil pesos está ganando al mes, pero obviamente tiene tres millones de suscriptores. Y tiene una cantidad de trescientos videos aproximadamente. Pues sí, son varios videos. La ventaja es de que ella está enseñando. Es lo que yo les decía al principio del video, que según al tipo de video que tú estás subiendo, le estás dando un contenido valioso a YouTube, YouTube te remunera, o sea, te da más ganancias. Porque tú estás enseñando, estás dando un valor agregado a la página de YouTube. Entonces, por eso también esta persona gana muy bien. Ahora, si tu pregunta es, ¿cuánto gana Luisito Comunica? ¿Cuánto gana Bear Oak, que es su amigo? Pues vamos a este ejemplo. Miren, vamos a ver, primeramente aquí vemos que Lingua Marina gana diez mil dólares. Ok, con la ayuda de esta página nosotros vamos a ver cuánto gana Luisito Comunica. Como ejemplo, puse a Lingua Marina, le di analizar y aquí me aparece, miren, once mil dólares mensuales estimados. Lo que quiere decir de que sí se acerca mucho a lo que esta persona gana. Miren, esta persona real gana diez mil y esta página nos dice que once mil. O sea, se pasa por muy poquito. Entonces, vamos a hacer lo mismo con Luisito Comunica. Pero vamos a ver la página de Bear Oak. Vamos a poner cuánto gana Bear Oak. Está cargando Bear Oak. Gana doscientos cincuenta y ocho mil dólares. Lo que equivale a cinco millones ciento treinta y un mil pesos mexicanos al mes. Wow, es mucho dinero. La verdad es mucho dinero. Ahora vamos a ver cuánto gana Luisito Comunica. Y ponemos aquí su canal. Cargando, cargando. Está tardando porque cuánto dinero. Miren, gana doscientos treinta y cinco mil dólares. Ahora nos vamos acá a convertir los doscientos treinta y cinco mil. Una, dos, tres dólares. O sea, Luisito Comunica está ganando cuatro millones seiscientos setenta y cuatro mil pesos. La verdad es que sí está muy, muy fuerte esto. La verdad es que está muy fuerte. Quizá no gane eso. Quizá no gane los cuatro millones o los cinco millones que gana Bear. Pero está ganando algo muy aproximado. Puede estar ganando los tres millones. Pero al mes. ¿Al mes? La verdad es que sí es una cifra muy jugosa. Y pues, si quieres saber cómo iniciar tu canal. Los primeros pasos. Y todo el resumen de los primeros pasos que debes de hacer para iniciar tu canal. Para que tu canal comience muy bien desde el principio. Déjame tu comentario. Dale like a este video. Y no se te olvide suscribirte. Porque voy a subir ese video. Pero primero te pido que le des like. Y comenta. Sube el video. Para que yo sepa cómo ser youtuber. Y bueno. Pues muchísimas gracias por darle click a este video. La verdad te agradezco por suscribirte. Y Dios te bendiga.